Estoy contigo Jehová Siguiendo tu palabra Estoy amándote yo Viviendo como me amas Contigo soy feliz Me haces feliz Nada me falta Nada me hace falta Ay, 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 como te quiero Ay, 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 como te amo Ay, 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 como me gusta Estés aquí a mi lado Ay, 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 como te quiero Ay, 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 como te amo Ay, 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 como me gusta Estés aquí a mi lado Arriba la palma La palma 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 Quiero una vida junto a ti Que estoy siempre aquí Bla, bla Que no esté lejos y esté junto a mí Bla, bla, bla No puedo vivir sin ti Es que me haces tan feliz No puedo sacarte de aquí Es que me gusta tanto Ay, 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 como te quiero Ay, 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 como te amo Ay, 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 como me gusta Estés aquí a mi lado Ay, 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 como te quiero Ay, 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 como te amo Ay, 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 como me gusta Estés aquí a mi lado Me encanta, ma, 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 me encanta Estoy contigo Jehová, siguiendo tu palabra Estoy amándote yo, y viendo como me amas Contigo soy feliz, me haces feliz Nada me falta, nada me hace falta El campeón de estos ritmos, CJ, el de la melodía otro nivel Esta vez junto a The Boom, haciendo bailar a la manera de Jesús Porque él convirtió mi tristeza en danza Eso es, más na que hablar